¡Gracias! 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 Que nos acompañe en todo momento y que nuestro cansancio sea una pegaria silenciosa a la Madre de Dios, para que a todos nos alcance la bendición de su Hijo Jesucristo, que siendo Dios y hombre se entregó por nosotros. ¡Viva la bien desnude! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la bien desnude! ¡Viva! ¡Arriba, olímpico! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!